Hablando de La Mole, en un ratito está Fabio La Mole Mole, que esta, la semana, no sé si fue esta o la semana pasada, tuvo en todos lados. Le cortaron el teléfono en una entrevista radial también. Hoy va a contar la verdad de toda esa historia, cómo andas, si está bien, si... ¿Cómo andas, Fabio? Buen día. Estoy muy bien, La Mole. Ah, qué bueno. Él siempre está bien. Él tiene una guía, yo hay que seguir, obviamente, yo lo voy a seguir porque más me atacan, más me voy a defender. Más te defender, está bien. Tengo la razón, tengo la verdad. Y lo que pasó con la periodista que salió en todos los medios que decían que yo la... Que te cortó, no sé qué. Que vos la le diste. Que me cortó, bueno, yo voy a contar cómo fue todo, porque pon únicamente el último pedacito. Ah, claro. ¿Viste? Y te atacan, y te dan sin asco. Claro, claro. A ese día ya voy a contar. Y para cómo la haga, pues te tengo que pedir disculpas. ¿Por qué, Fabio? Porque yo sé que a vos no te gusta el puterio, el quilombo, este. Pero es el único medio que hoy en día tengo para defenderme. No, por supuesto. Porque ya no me llaman más, no me dicen más ni nada, pero siguen andando a mi sin asco. Sí. Entonces el único medio que yo tengo es este. Usted defiéndase acá, no hay ningún problema. Entonces yo me voy a defender a muerte, mi Lola. No hay ningún problema, ningún problema. ¿Estás bien vos espiritualmente? Y aparte no te voy a hacer quedar mal, porque lo que yo te digo es verdad. Lo que dicen ellos son todas mentiras. Está bien, vos estás cómodo ahí sentadito, ¿no? Estoy barro. ¿Te gusta la sillita nueva o las sillas nuevas del Lino? Muy lindas sillas, Lagarto. Muy lindas. Te digo más, Lagarto, esta silla es acompañada con unos mosaicos blanchinos que darían más hermosos. Que darían bárbaros. Que darían bárbaros. No lo podemos hablar. Hay que pedirle al Pipo que nos mande acá. Pero yo le voy a decir, Pipo, que venga quien saque las medidas, porque vamos a hacer un blanchino. ¿Y se ha pedido algo para tomar ahí en el living, ole? No venía ni horas, chico, y día, che. Un cafecito ya te va a dar. La chica no me lo ofreció ni bota. Bueno, ahora van ahí. Bueno, muy bien. En un ratito, Fabio. No, Lagarto, me gustaría que hiciera una pasadita a esa chica. Me encantó el vestido que tiene puesta. Sí. Mariana está divina, ¿no? La flaquita hermosa, pero me gustaría que hiciera una pasadita. No, no, somos periodistas, no modelos. Después hacemos mostrar. Pero bueno, pero nosotros queremos el logro, ese hermoso vestido que tenés. Te gustó. Me encantó. Muy lindo el todo. Bueno, gracias. Bueno, Fabio, un ratito viene a contar todo el día y además a hacer su descargo. Dice que es el único lugar donde puede hacerlo libremente. Pero vos lo escuchaste en pedazos del audio. Esto fue en la boca del lobo. No, no lo escuché. En un programa de radio en Buenos Aires y el conductor le dijo, no, nosotros agresiones no aguantamos. Yo le corto el teléfono. Qué barro. En un ratito aquí en el show de la mañana, una figura inmensa de la música latinoamericana, María Creusa.